Estamos aquí con los amigos de Latino Broadcasting Luz ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué tal se vienen los próximos garipeos? Aquí tenemos un personaje que por dios se no lo van a dejar sentido Quítate el sombrero que papi, ¿a dónde vas cabrón? Quítate el sombrero, mira, si te dejas caer la grega es la pinche figura del Chaparro y Schwarzenegger ¡Por dios santo compadre! Quítate el pinche sombrero, es el Chaparro y Schwarzenegger Saludos para todas las razas de Minnesota, de Partos Compa, de Lourdes y Juro de la Rosa ¡Ánimo, un saludo! ¡Puro Gilberto Díaz! ¡Vivo! Saludos para toda la gente de Minnesota, de Partos Compa, Gilberto, Rimbus ¡Ánimo! ¡Más bonito Toro! También, el próximo 6 de septiembre, nos visitan aquí en esta plaza, los Toros Pizones Y también, por supuesto, viene Banda Cuchillos y también el señor Pancho Arras Así que reparen que porque esto se va a poner de súper agastajo Acá tenemos abajo en el ruedo al Chaparrito de Oro, así es que reparen que porque esto se va a poner de súper lujo ¡Bien queridos! Chiautla de Tapia, Puebla Saludos enormes para Ever Enrique de la Rosa, así es que hermano de mi buen amigo Adrián de la Rosa Que ya está aquí trabajando con su cámara mágica, con su cámara altamente profesional Así es que ahí, el saludo enorme hasta Chiautla de Tapia, Puebla Para mi buen amigo Ever Enrique de la Rosa, ahí están los primeros saludos, así es que Estamos aquí mandándoles saludos hasta México, Puebla, así es que Ahí también, si quieres un saludo, háganos a ver porque aquí estamos trabajando para todos ustedes Así es que bienvenidos a todos ustedes, de la Rosa, vamos a los hoteles Señores, damas y caballeros, quiero presentarles a unas personas súper, súper sencillas Como pueden ver, hasta parece que estamos en el rancho, ni parece que sean artistas Aquí estamos con Bandala, Chilacachapa compadre, del Meritito Estado de Guerrero México Saludos saludos, saludos a todos Así es que como ustedes pueden ver, unas personas súper sencillas, ni parece que sean artistas Tiren nomás ahí, te botes ahí a sus fans, la verdad Yo la verdad no puedo creer que estos chavos sean los integrantes de Bandala, Chilacachapa La verdad me siento honrado, me siento orgulloso, me siento la verdad súper contento de tenerlos aquí Unas personas súper, súper lindes, súper sencillas y parecen ser artistas La verdad es que, la verdad muchachos, muchísimas felicidades por ese buen gesto Por esa buena vibra que traen, por esa sencillez Que sigan adelante, yo sé que es una trayectoria muy del YouTube Y se les sirve muy asistente Un saludote enorme, recuerden, hoy vamos a estar nos deleitando con esos sonetitos Que ustedes ya saben, así es que Va a estar también aquí el lente mágico de mi buen amigo, de la Rosa Adrián Así es que para que lo sigan ahí en las redes sociales Y por supuesto también en YouTube, así es que Recuerden, hoy estamos con Bandala, Chilacachapa A ver que sí mis amigos, aquí, aquí andamos aquí de este lado A Chilacachapa, haciendo toda la gira, en todos los estados aquí, en Estados Unidos Un saludazo, somos la quinta generación para ser exactos amigos Presente a sus integrantes ahí, a ver que son Me llamo este, Edgar de la Cruz y toco el trombón Sergio, de papá la tambora, saludos Me llamo Omar de la Cruz, papá la armonía, saludos Mi nombre es Santos de la Cruz y soy el vocalista Saludos, soy, no soy, de artistas, paneles de la banda Chilacachapa A mi cargo de la gira, aquí estamos juntos Y vamos para adelante con todo Mi nombre es Rafael de la Cruz, toco el trombón Claro Ragnos de la Cruz, soy clarinetista y segunda voz Saludos para todos Mi nombre es Marco Antonio de la Cruz y soy, este, toco un clarinete Y todos somos La banda Chilacachapa, la reina de los hones No hay uno mas y recuerden ahí, hoy vamos a estarnos belectando con esos hones Que ya saben como son Ustedes lo saben, Edgar Así es que, mi gente, bienvenidos, recuerden Hoy estamos en otro gran garipeo al aire libre como allá en el rancho Con banda Chilacachapa Ahí estamos, es que Saludos, saludos, saludos Y aquí los esperamos, ahí para bailar la iguana El amigo, escándalo El amigo, escándalo Es que ya lo saben, muchísimas gracias por la entrevista Mi buen amigo, Andréa de la Rosa Así es que, sigan, sigan sus, sigan sus, eh Sigan ahí las redes sociales Sigan ahí, eh, por todos lados Ahí, Facebook, Instagram Y también Youtube, así es que, de la Rosa Filmaciones, fotografías de la, fotografías y videos de la Rosa Así es que, aquí los esperamos En los terrenos de la Feria del Permo Así es que, estamos en otro gran garipeo Y hoy nos visitan los destructores del señor Memo Campos Dale, ahí estamos, puro escándalo El amigo Sascuas ¿Qué tal, amigo del ángel de los jinetes? ¿Qué tal, después? La gente ya sabe Aquí va a ser un espectáculo de nuevo Dios quiere Con estos chavos, jóvenes, talentosos Mucha suerte, Sascuas Aproximadamente hace tres años Bueno compadre, lo que tenemos por aquí Es el corazón lleno de gusto De vernos reunidos En el mismo gusto ranchero Damas y caballeros Hoy tenemos toros Tenemos música de banda Banda 100% guerrerense Así es que, la vamos a pasar sabroso Vamos y caballeros, agarren su mejor lugar En el cuarto, ya quedan mesas VIP Vamos a darle el debido agradecimiento A toda la gente que está involucrada en este evento Hola, hola, ¿cómo estamos esta parejita? Miren, mandos saluditos hasta allá, hasta donde quieran Un juego para Morelos Eso Para Puebla ¿Para cuándo es la boda? ¡Llamero! 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 Eso ¡Llamero! 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 ¿Qué pasó amigo? Mande sus saluditos amigo Para aquí pues, para la raza Para su raza Para su pueblo allá Para Puebla Para San Isidro, lo general Eso Andele ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Ya divirtiéndonos aquí en el Jaripeo? ¡Ya está! ¡Mande sus saludos! ¿Hasta donde? ¡Sí! ¡Hasta Oaxaca! ¡Hasta Oaxaca! ¡Eso! Bonita gente de Oaxaca A ver aquí los amigos ¿De dónde son? ¡Mande sus saludos! ¡Hasta Morelos! ¡Hasta Morelos! ¡Eso! ¡El chico grande! ¡Ahí está! ¿Y ustedes no me van a decir Que es el chico? ¡Ah! ¡Este es el chico! ¡Mandele! ¡Un saludo para la raza del chico! ¡Eso! ¡El morro! ¡El morro! ¡Eso! ¡Hola, hola, hola! ¡Saluden a la cámara! ¡Están en vivo! ¡Mandan saludos! ¡Hola! ¡Para México! ¡Para donde quieran! ¡Saludos a Puebla! ¡Puebla están aquí con los destructores! ¡Aquí disfrutando! ¡De Jaripeo! ¡Mueva las tortillas compita! ¿Cómo están los taquitos? ¡Aquí están bien sabrosos! ¡Pero tiro verdad! ¡Están al 100! ¡Eso! ¿Cómo se llama la taquería? ¿Cómo se llama la taquería? ¿Cómo se llama la taquería? ¡Vaimos supermercado! ¡Vaimos supermercado! ¡Vaimos supermercado! ¡Como siempre en los eventos! ¡Aquí estamos presentes todos! ¡De latino! ¡Adiós! ¡Seguimos compita! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Hola, hola, hola! ¡Ve esta señora tan guapa! ¡A ver! ¡Mande saludos doñita! ¡Muchos saludos eh! ¡Ya andamos comiendo ya! ¡Eso! ¡Dale una mordida a su taco! ¡Para que la vean y les de envidia! ¡Es verdad que sí! ¡Sí! ¡Para que vean que está sabroso eh! ¡Sí! ¡Y hasta se me antojo a mí también! ¡Jaja! ¡Provechito eh! ¡Provechito! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Sonrián! ¿Qué tal están los taquitos? ¡Bien ricos! ¡Eso! ¡Hay que agarrar fuerza para las fuertes emociones que se vienen! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Sí! ¡A ver el amigo Gerson! ¡A ver el amigo Gerson! ¡A ver el amigo Gerson! ¡A ver saluditos amigo Gerson! ¡Que se dejó venir! ¡Como siempre los mejores eventos! ¡A ver dama que lo acompaña! ¡Acerquense para allá! ¡Para que no! ¡Mande sus saluditos! ¡A toda la raza de Morelos! ¡Ahí Paupla Morelos! ¡Eso! ¡Abrácele a la dama don! ¡Abrácele para que lo vean ahí! ¡Bien bien! ¡Como siempre bien! ¡Bien acompañado siempre eh! ¡Gracias! ¡Hasta la muerte! ¡Gracias! ¡De verdad que si! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no como dice mi vieja! ¡Lo chingo diga! ¡Jajaja! ¡Ahí estamos eh! ¡Fíjense! ¡Como estamos aquí con la fruta! ¡Estoy bien! ¡Eso! ¡Bien rica verdad! ¡Para que se refresca la gente! ¡Después de los tacos el postre va! ¡Ahí está! ¡Eso es todo! ¡Aquí! ¡Aquí vemos caras conocidas! ¡El amigo Ocon! ¡No me acuerdo su nombre! ¡Tiódulo Ocon! ¡Tiódulo Ocon! ¡Ya se le fue la dama! ¡Se tuvo miedo a la cámara don! ¡No! ¡Manda sus saludos don! ¡Saludos para Durango! ¿Para hasta donde? ¡Eso! ¡Puro Durango! ¡Eso! ¡Puro Durango! ¡Hasta Durango! ¡Vienen los jaripeos! ¡Para que vean! ¡Dando más coleaderos! ¡También jaripeos! ¡También! ¡Eso! ¡Ahí andamos amigo! ¡Saludos eh! ¡Un ratito andamos ahí! ¡Un ratito andamos ahí! ¡Un ratito le ganas! ¡Pues sí! ¡A ver si viene! ¡Como me gusta este! ¡Y hoy no tuve fiesta! ¡Sí! ¡Pues voy ahí por los toros! ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Sí! ¡Ahí andamos ahorita! ¡Saluden! ¡Sonrían! ¡Sonrían! ¡No estén tan serias las de las aguas frescas! ¡Qué tan ricas están las aguitas! ¡Eso! ¡Como se llaman las aguas frescas aquí el negocio! ¡A ver a ver quién dice! ¿Quién dijo yo? ¡Nosotros somos de Baymore! ¡Eh! ¡Oh! ¡Baymore está grande! ¡Abarca todo aquí! ¡Ja ja ja! ¡Saluditos eh! ¡Echale ganas! ¡Eh! ¡Diga! ¡Aquí andamos y no nos vamos! ¡Sí! ¡No nos vamos muy bien! ¡Eso! ¡Ja ja ja! ¡Aquí la señora! ¡A ver! ¡Salude señora! ¡Ya su esposo ya saludó! ¡Miren! ¡Manda sus saludos ahí para su raza! ¡Saludito ahí para la gente de Durango! ¡Eso! ¡Puro Durango verdad! ¡Puro Durango! ¡Eso! ¡Saludos doña eh! ¡Mucho gusto empearlas! ¡Mucho gusto! 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 ¡Hasta donde? ¡Saludos hasta el estado de Morelos! ¡Hasta el estado de Morelos! ¡Hasta el estado de Morelos! ¡Usted también! ¡Eso es todo! ¡Puro Morelos paisa! ¡Nos venimos al Jaripeo hoy verdad! ¡Si! ¡Sale ganas! ¡Si! ¡Ya ve que eso no es de siempre acá! ¡Ves cada año! ¡Garantizado! ¡Si! ¡Nomás cada año aquí esos Jaripeos! ¡Si! ¡Buenos saluditos eh! ¡Ahí andamos! ¡A ver pues! ¡Y aquí tenemos al amigo del Rey de Oros! ¡El amigo Clavel! ¡Ahí estamos canijos! ¡Aquí estamos esperando los canijos al Jaripeo canijos! ¡Puro Puebla cabrón! ¡Puro Puebla! ¡Ah! Yo pensé que eras de Morelos ¡Ahí estamos canijos! ¿Y qué tal? ¿Qué trajiste hoy aquí o qué? ¡Vale! ¿Qué trajiste hoy aquí o qué? ¡Nos trajimos al Rey de Oros! ¡Le tocó descuento el otro! ¡Eso! ¡A ver! ¡Presenta a todos los mecánicos para todas ocasiones! ¡Para fiestas! ¡Cumpleaños! ¡Bautizos! ¡Funerales! ¡Y todo! ¡Ahí estamos a la orden! ¡Número de teléfono 612-407-709! ¡El amigo Clavel! ¡Ahí estamos! ¡Feliz Clavel! ¡Toros mecánicos Clavel! ¡Eso! ¡Muchas! ¡Para que vean cómo se divierten con el torito! ¡Enceren a los chicos y compañeros! La muestra un botón, ¿verdad, Félix? Estamos ahí. Aquí están las manejadoras, las chalanas, los ingenieros aquí del Toro Mecánico. Sonríe, sonríe, manda tus saludos. Hola, hola, ¿cómo estamos? Esta pareja, manda tus saludos hasta allá, hasta donde quieran. Un saludo para Morelos. Eso. Para Puebla. ¿Para cuándo es la boda? Llamero. Llamero. Eso. ¿Cómo estamos? Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí para Puebla. Con el señorón Pancho Garraza y los Toros Pistones y también la banda Cuchillo. Aquí estamos y no nos vamos, ¿verdad? Vamos a ver quién se lleva la botellita verde. A la de cinco de una vez. Comparáles a ver quién se lleva la botellita verde. Quién se lleva la botellita verde. La señora estaba llora y llora que no estaba. Pero bueno, ahí se va. Está bien, está bien. Adelante, compadrito. Listo, a la de cinco. Una, dos, tres, cuatro. Y la buena, compadre. Y ese es como se llama. Por el contrario, me volví. Y aquellas que una vez su amor me ha regalado. Con razón, amigo Tannis, me hacía. Digo, ¿por qué anda el amigo Tannis acá? Llegamos aquí en Minnesota, a nuestro doctora, a nuestros doctores. A ver lo que es por el amigo donde le quitamos. Vamos a hacer un listado. Nos toca. Aquí vamos a ver, nos fuimos. Y también para la rosa. Adrián, mi amigo. Salve el bonito, ofreciendo cinco doritos para el que encuentre las llaves. Un saludo para su muchacho, para Daniel. Me mandó una playera. No la encontré hoy, me lo iba a poner, pero no la encontré. De Adrián. Él ahorita está ahí en Cincinnati. Lo contiene de la mañana, pero me gusta a todos ustedes, señores. Cuídese mucho, don Tannis, ya saben, mi aprecio. Se oyó la primera diala de la tarde, señoras y señores. Qué bonito, qué bonito agarrón se dieron. Vendió cara a la derrota. Este tono llamado El Pirata, señores y señores, en un zorro de tepeto. Máles un saludo. 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 No tengo padre, mi madre, ni quien se duenda de mí Solo no te ama y te duermo Se compareceré a mí Es como la salida, quiero ver y de tu vida Si quieres que otro te lo sede Un saludo para Chicatlán Está bueno el corazo Puro guerrero Es del DF Ahí está el DF Salud 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 ¿Está donde es? ¿Está donde amigos? Tenango, Tenango Eso, puro Tenango Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esteban jefe, saludos para donde patrón, saludos para donde, de Cicatrán, Cicatrán Puebla, jefe, gracias por acompañarnos, es un honor, saludos y que Dios los siga conservando muchos años. Sale jefe, ahí está, puro Puebla, ándele, voy a pedir la presencia de tres damas, tres damitas que quieran ganar 100 dólares, vamos a ver, tres damitas que quieran ganar 100 dólares, tres damitas que quieran ganar 100 dólares. ¡Échale mi cabrón, ¿cómo andamos? Bien, bien, caballeros, caballeros, aquí pasando el bar bar para la gente, para las damas, para que pasen las damas, ¿dónde están las mujeres? A ver, mujeres, chinguense un grito, no sean miedosas, hay 100 dólares, 100 dólares a la damita que gane, 100 dólares, échala pues para acá, comparen, no sean malitos, échame la dama que quiera participar para acá. Solamente que sean tres, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A ver, las muchachas solteras que las mantiene el papá, la mamá, ahora es cuando vengan cabronas aquí, van a ganarse 100 baros. Échame la del sombrero, la que está ahí, échame la pues para acá, comparen, échela, échela, no más me la enseña, viéndela para acá, ¿sale? Ayúdenle a brincar, no sean malos, no se vaya a querer, no se vaya a querer, ahí viene la primera, ahí viene la primera, hay 100 billetes, 100 billetes a la que gane. Amigos, échale, échale, échale. Eso, chinga, puro chacu. ¡Este es un grito! ¡Todo, cabrón! ¡Este es un grito! ¡Si no un toque! ¡Por Jalisco, cabrón! ¡Eso, chinga! ¡Oh! ¡Pasale, compadre, se la arriba a la vida! ¡Vamos, pasante, tú, papá, adelante! ¡Negro del Higuerón Morel! ¡Maldes, saludos, muchachos! ¡Saluden! ¡Dime, compadre! ¡Ahora sí, aquí con mi amigo! ¡Ah, ándale! ¡Amigo, amigo! ¡Me acabo de dominar que después de este todo vamos a hacer un juego! ¡Maldes, tus saludos, estás en vivo! ¡Ah, claro, compadre, ándale! ¡Salud! ¡Ya está, compadrito! ¡Después de este todo vamos a hacer un juego! ¡Así es que adelante con mis compañeros! ¡A la chamba, que están tocando bonito y sabroso! ¡Adelante, muchachos! ¡Apilamos, compadre! ¡Con la sema, con la sema, con la sema! ¡Con la sema, con la sema! ¡Ándale, ándale! ¡Con la sema, se vea! ¡Con la sema, se vea! ¡Incordando al rey del Jaribeo! ¡Como quiera, siempre salen! ¡Con la chamba, compadre, salen! ¡Ándale! ¡Están en vivo! ¡Ahí! ¡Papán de la boda! ¡Unos siete! ¡Aquí me encontraste! ¡Saluden, saluden! ¡Saluden, saluden! ¡¿Qué página vas a hacer? ¡¿De dónde vas a hacer? ¡De la rosa fotografía y video! ¡De la rosa fotografía y video! ¡¿Ahí está más bien? ¡Sí, ahí está, ya está subiendo, mire! ¡En vivo, mire! ¡De la rosa fotografía y video! ¡O sea, fotografía y video! ¡Sí, ahí está! ¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Chulo! ¡Este amigo, qué dice! ¡Puro Puebla! ¡Cuaota de su zona! ¡Eso, dedo! ¡Eso! ¡Y los amigos, ¿de dónde es? ¡Guanajuato! ¡Guanajuato! Salude, salude, porque es en serio. Salude, salude. Salude a la gente de Tamaulipas, Morenense, Chambolitecno. Eso, está bien. Salude usted, salude. Salude. Salude, Puebla, saludos. Porque hay muchachas de casa coloteadito. Salude, venga, se colotean. Salude, saluden. Buenas, mi raza, mi Jalisco. A ver, esto, ya. Que también sonriente, a ver. ¿A dónde? Canallari. Canallari, eso, vinieron a la escuela. Muchachas de los sabores, se van los queñitos, compadre. Se van los queñitos, compadre. Se van los queñitos. Salude, eso. Baile, baile, baila. Bien, Jujero. Acaban los años, con el gusto sigue, ¿verdad? Eso. Puro Chihuahua. Moreno. Puro Moreno. Puro Vengo de Pan. Puro Moreno. Puro Moreno. Puro Moreno. ¡Suscríbete al canal!